Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver fracción molar Resulta que tenemos una solución que tiene 30 gramos de soluto, hidróxido de sodio y 50 gramos de solvente agua El canal tiene un listado de reproducción, soluciones metete cientos de ejemplos así se llama, soluciones Bueno, si yo quiero saber la fracción molar ¿sabes lo que necesito? La cantidad de moles de soluto la cantidad de moles de solvente y la cantidad de moles de la solución Bueno, vamos a la cantidad de moles de soluto Fíjate que si hablamos del hidróxido de sodio un mol de hidróxido de sodio NaOH ¿Cuántos gramos tiene? El sodio aporta al mol 23 gramos, ¿no? Si mal no recuerdo el sodio cotizaba en 23 gramos el mol de átomo de sodio Digo, me estaba fijando la tabla periódica Si no lo agarró la inflación o el aumento del dólar estaba en 23 gramos 16 aporta el oxígeno y uno el hidrógeno O sea que son 23 gramos más 16 más 1 40 gramos está el mol de hidróxido de sodio Claro, yo tengo 30 gramos 30 gramos son X moles Bueno ¿Cuántos moles tenemos de hidróxido de sodio? Entonces tenemos 30 dividido 40 30 dividido 40 me da 0,75 moles de soluto Estos son los moles de soluto Bueno Vamos al agua El mol de agua El mol de agua está en 18 gramos Claro, porque 16 gramos aporta el hidrógeno y el oxígeno, perdón y cada hidrógeno 1 gramo 18 gramos Pero tenemos 50 gramos de agua Entonces ¿De cuántos moles estamos hablando? Bueno Estamos hablando de dividir 50 con 18 50 dividido 18 me da 2,77 moles 2,77 moles de solvente Bueno ¿Cómo sacar la fracción molar? Bueno Vamos a sacar la fracción molar del soluto La fracción molar del soluto la sacás como los moles del soluto 0,75 Dividido la cantidad total de moles que es 0,75 más 2,77 Ahora Fijate que no uso unidades ¿Por qué? Porque mol con mol se simplifican Bueno Hagamos cuentas Esto es 0,75 Lo voy a dividir por la suma entre 0,75 y 2,77 Bueno Esto me da 0,21 Gente linda Si yo quiero puedo sacar la fracción molar del solvente haciendo directamente 1 menos la fracción molar del soluto Pero no Pero la vamos a calcular igual Por supuesto si hay alguna diferencia porque la fracción total de molar de la solución da 1 Por eso digo que si a la del soluto Acá ¿Qué puse? Si a 1 le resto la del soluto me va a dar la del solvente Epa Solvente Ahora sí Bueno Pero la vamos a calcular Es 2,77 O sea la cantidad de moles de solvente dividido a la total 0,75 más 2,77 Si no te da la suma 1 es porque bueno está el redondeo decimal jugando de por medio Son 2,77 ahora dividido la suma total que es 0,75 más 2,77 y esto me da 0,79 Bueno Como verás si sumas las cantidades de fracciones molar de 0,21 y 0,79 te va a dar 1 Por eso te decía que una vez que tenés la del soluto podés hacer 1 menos la del soluto y te da la fracción molar del solvente Bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas no me las hagas andate al listado de reproducción de soluciones vas a encontrar todas las respuestas nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!